Vamos ahora a contarles que un portal de datos curiosos ubica a los peruanos con la talla más baja de la región. Hecho que se apreció también en nuestros deportistas en los Juegos Panamericanos. En la siguiente nota veamos cuáles son las causas y las recomendaciones también para revertir la estadística y ayudar a nuestros niños en su crecimiento. Los peruanos somos los más bajos de la región. Lo vemos en casi todas las competencias de los Panamericanos Lima 2019. Según una estadística publicada en internet que recoge datos de 129 países, la talla promedio que alcanza el hombre peruano es un metro con 65 centímetros y la de las mujeres un metro con 53. Según el médico Marco Almerí, la baja ingesta de proteínas influye sobremanera en el crecimiento. En el Perú se come muy poca proteína, es decir, menos de lo que se debiera para poder alcanzar tallas promedios en la región. La cantidad de proteínas en la mesa de los peruanos es reemplazada por carbohidratos y grasas de mala calidad. Cometemos errores muy graves como por ejemplo no balancearles la dieta. Lo que dice la literatura al respecto es que una buena dieta tiene que estar compuesta por 50% de carbohidratos, un 30% de proteínas cuando se está en crecimiento y un 20% de lípidos o grasas insaturadas. Estas dietas tienen que contener frutas, tienen que contener verduras. Otro error es creer que los embutidos reemplazan a las carnes. Consumir embutidos no significa comer carne, aunque en los centros comerciales usted va a encontrar a los embutidos en la sección de carnes. Los embutidos básicamente tienen carbohidratos, tienen una gran cantidad de grasas saturadas, tienen grasa trans, además tienen muchos condimentos y tienen un exceso de sal. Además de no contener proteínas, los embutidos contienen sustancias que al estar en contacto con el fuego se vuelven cancerígenas. Coincidiendo con un informe de la FDA, Almerí señala que las vitaminas adquiridas en farmacias no aportan algún valor nutricional a nuestro organismo. Nuestro organismo los requiere en pequeñísimas cantidades que siempre están presentes en una fruta, en una verdura, en los alimentos que nosotros regularmente consumimos. De manera que descartamos de plano la posibilidad siquiera de que una persona requiera consumir vitaminas en cápsulas o en pastillas o de la manera como se vende en el mercado. La leche es un producto que por mucho tiempo se consideró útil gracias a la publicidad, sin embargo no contribuye al crecimiento. 100 gramos de leche contienen solamente 6 gramos de proteína. La proteína que viene en la leche es una proteína diseñada para un ternero, para el hijo de una vaca. Y son proteínas grandes, de difícil digestión. Nuestro tubo digestivo no tiene la capacidad de poder recortar los aminoácidos de todas esas cadenas largas y por tanto en el mejor de los casos vamos a poder absorber un 30% de todo lo que se consume. Una cantidad recomendada de carne en cada comida principal del día es de 70 gramos. Otros alimentos con alto valor nutricional son la quinoa, cañigua, kiwicha y las menestras. Otros factores que contribuyen al crecimiento son un adecuado descanso durante la noche y actividad física durante el día.